Bueno mis amigos, miren lo que me acaba de pasar, me quedé completamente sin gasolina por no echar gasolina por supuesto y me quedé en el medio de, bueno no en el medio, me arrime por supuesto, me dio tiempo arrimarme pero miren esto no tengo gasolina, estoy en el medio, bueno en el lado de esto, voy a prender y se me apaga enseguida bueno como pueden ver intentó encender y no encendió, así que me toca caminar bastante a buscar gasolina y mis amigos, ya el amigo mío está en camino para acá, ya me trae gasolina gracias a Dios porque esto es un poco peligroso donde estoy aquí, cualquier gente sin darse cuenta me puede dar un golpe y a esta velocidad que están pasando puede ser bastante peligroso así que estoy constantemente vigilando por el espejo no es buena idea estar adentro del carro cuando pasa esto pero uno nunca sabe, mira esto se mueve bastante el Jeep cuando pasa una rastra o algo así por el lado mío y ahí tenemos al medio medio bueno, aquí estamos y mis amigos, esta es la razón de que tenía el salidero del aire, mira para acá, estaba partido completamente estamos aquí, que afirme están haciendo esto como pueden ver ya tienen el, todas las piezas del diferencial afuera el locker y todo y aquí es que estamos con Miguel que me está haciendo esto la verdad, tremendo trabajo aquí miren esto y bueno, donde está la vieja, las rotas la botaste, no? mira las rotas lo que había pasado porque tenía el salidero y por eso no estaba trabajando los bloqueadores así que bueno, esta es la nueva, no? aquí está la nueva como pueden ver está perfectamente y vamos a darle ahora si estamos listos mis amigos, muchos de ustedes me han preguntado que qué fue lo que le pasó a mi Jeep después de las piedras estas y miren exactamente lo que le pasó después de darle bien bien duro a todas las piedras esto fue lo que le pasó, no se hundió nada como pueden ver, miren el gordo de este hierro como pueden ver es solamente trascuñones o arañazos como le quieran llamar nada doblado y por eso yo les recomiendo MotoBuild a todo el mundo porque la verdad es que la calidad es increíble le di bien bien duro como pudieron ver en el video anterior a las piedras y todo y no le pasó nada también miren la parte de abajo completamente sin ningún problema esto es una roca la verdad y bueno dos o tres horas después ya todo está casi listo ya me pusieron las llantas y todo de regreso así que estamos casi casi ready y esto era algo que no se había hecho tampoco conectar los bloqueadores delanteros como pueden ver está muy bien hecho el trabajo y aquí siempre en Miami lloviendo como siempre pero bueno no se le puede hacer más nada de esto y bueno mis amigos aquí tenemos ya el Jeep con los bloqueadores delanteros y traseros así que ahora si no hay excusa vamos a meterle duro fango y a las piedras y a todo lo que tengamos en el camino también terminaron aquí en Carnage otros proyectos y tienen muchos proyectos como este dos puertas que lo estrecharon déjenme enseñarles todos los nuevos proyectos que están ellos trabajando y así que déjenme enseñarles un poco más mis amigos miren esta belleza y lo que me estaban explicando aquí los trabajadores que se vería muchísimo muchísimo mejor con unas llantas 40 este tiene 37 pero miren como se ve ya está estrechado y todo para atrás le cambiaron todo el panel esto aquí en Carnage ellos son especialistas en hacer este tipo de trabajo los traen de todas partes del país para estrecharlo como se llama para los que no saben lo que es estrechar es mover el diferencial que está más o menos a esta distancia moverlo para atrás y hay que hacer muchísimas otras cosas hay que todo el panel este ponerlo nuevo y todo pero me encanta como se ve se vería muchísimo mejor con unas llantas 40 vamos a ver todas las más cosas que tienen y mis amigos déjenme enseñarles lo que le van a poner a este Jeep para que vean esta belleza un set completo de Coral Overs con todos los brazos largos y todo de de Teraflex como pueden ver Teraflex Alpine que son bien bien buenos este es el kit de Rebel que son super super buenos miren esa belleza de Coral Overs son 2.5 3.5 3.5 es el diámetro también tiene los como que se llama esto en español el el bueno ustedes deben saber como se llama esto que son para cuando el Jeep ya llega al máximo que no siga que no toque el cuerpo ni nada del Jeep pero la verdad una belleza bueno y después tenemos a otro que es este que tengo aquí que le van a hacer la jaula y le van a poner linex también y para que ustedes sepan es un material que se le echa y va a proteger muchísimo más lo que es todo el cuerpo del Jeep y la pintura y todo así que le van a hacer es una de estas y bueno aquí tenemos a la bestia The Beast ya ustedes han visto videos de este Jeep ya en el canal y bueno hace 5 minutos les enseñe esta pieza y ahí la tenemos puesta para que vea como luce pero bueno este es The Beast y el lo trajo para acá desde Atlanta muchísimas horas como 10 horas de camino le van a cambiar el volante y le van a cambiar todas otras cosas como pueden ver este es el modelo tipo de Jeep y tiene el volante que es el modelo antiguo también así que le van a poner un volante mucho más moderno como pueden ver ya ustedes ven porque le dicen la bestia una belleza de Jeep y bueno aquí también tenemos otro Jeep y este es el panticón yo se lo voy a enseñar en el video anterior pero es tremendo animal también le van a hacer los diferenciales le van a hacer me parece que los diferenciales nada más de le van a poner prácticamente los diferenciales de un animal de estos de una F-250 esta F-250 miren lo que le hicieron le pusieron los guatafangos muchísimo más ancho en otras palabras están haciendo un animal mira como se ve y estos son los diferenciales que le están haciendo a Van de Con al Jeep que les enseñe son diferenciales de F-250 que son una bestia una bestia de diferenciales como pueden ver esto es una de las cosas que hacen aquí en Carnage y la verdad ellos saben como hacer esto se lo han hecho a miles y miles de Jeep y mis amigos un detalle muy importante que se me había olvidado decirles es que en este momento aquí en Carnage hay 4 Jeeps de la de la compañía Rockstar como pueden ver tenemos uno aquí como les dije la compañía Rockstar es una de las compañías que tienen el grupo de Jeep mejores de todo el país este es otro Jeep de Rockstar vendenme a ver si le encuentro el el logo de Rockstar no se lo veo pero este es no se preocupen y bueno este sería el tercer Jeep de Rockstar como pueden ver y el cuarto sería el de Mr. Carnage que es una bestia que está haciendo muchísimos muchísimos cambios como ustedes pueden ver lo está reformando completamente 1 2 3 y 4 con el grito de atrás 4 Jeep del grupo de Rockstar eso quiere decir la compañía si están aquí es por aquí bueno la primera prueba que vamos a hacer ahora es subirme arriba de la llanta 38 sin activar los bloqueadores y la segunda vez vamos a hacerlo activando los bloqueadores a ver si hay alguna diferencia o se ve un cambio mayor o algo mis amigos lo que quiero que se enfoque en este momento es en la llanta delantera no la llanta que está subiendo la otra llanta sino la que tiene más tracción como pueden ver en este momento se echó para adelante es decir caminó un poco y cuando uno tiene los bloqueadores activados uno tiene que tener tanta tanta tracción que la llanta no se puede mover si una llanta se mueve la otra se mueve y así sabemos si tienes más tracción o no en este caso estamos en la en la parte de adelante de mi casa que hay mucha tracción no hay lodo ni nada fíjense de nuevo la llanta de adelante cuando camina sigue caminando y todavía la otra no ha subido cuando tenemos los bloqueadores activados esto no va a pasar ahora lo voy a probar lo que es en concreto le eché agua le voy a echar agua a lo que es el concreto también para que pierda tracción pero ustedes saben las llantas mías son demasiado demasiado tienen demasiada tracción así que no vamos a ver mucho la diferencia vamos a intentarlo ahora como pueden ver mojé todo el piso para que pierda tracción y lo mismo va a pasar vamos a ver está caminando la llanta del lado pasajero como pueden ver resbaló ahí la llanta del lado pasajero y la otra no cuando active los bloqueadores esto no puede pasar ni un solo no puede deslizarse no puede derrapar ni una sola vez ahí active los bloqueadores como escucharon ustedes y vamos a intentarlo ahora fíjense en las dos llantas delantes las dos tienen que caminar igual miren la diferencia pero vamos a ver muchísimo más la diferencia cuando vayamos al lodo esto no va a pasar y bueno mis amigos espero que este corto video les haya servido de algo para que les hagan alguna duda y bueno les quería tener una actualización de lo que estaba pasando y ahora los dejo porque tengo que hacer cuestión de padre así que bye bye y y y y y y y y Gracias por ver el video.